Este es Oh Dios, yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto ni lamento ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir. Esta es otra promesa del Señor fantástica, maravillosa, amorosa de nuestro Padre. A pesar de que nosotros tenemos la tendencia a pensar que Apocalipsis es un libro de terror, un cuento de terror al estilo de Stephen King. Pues no, no es así. Apocalipsis es un libro de esperanza en donde todo lo que termina, todo lo que se acaba, todo el mal muere y vuelve a renacer el bien. Volvemos otra vez al Edén y a todo lo que nos prometió el Padre, lo bueno que nos daba el Padre a todos nosotros. Eso es lo que significa el final definitivo de toda muerte, del pecado. Es eso, esperanza, alivio. La confianza de que Jesús va a volver con nosotros en los tiempos más difíciles. Es un mensaje que es un mensaje de restauración del Padre que garantiza la comunión eterna de nosotros con Él en un nuevo tiempo, sin ningún tipo de sufrimiento. Es esa promesa de que vamos a ver su rostro. Así que tú puedes soportar los dolores y las aflicciones de este mundo en tu peregrinar por la vida durante todo el tiempo que estés aquí. Recuerda que Dios al final va a estar contigo y que Él tiene preparado un cuadro más elevado en un tiempo lleno de cosas nuevas y buenas para ti, con consuelo y paz, donde no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, violencia o injusticia. Todas estas guerras, invasiones, no habrá nada de esto nunca más. Y eso lo prometió papá que dijo que va a estar contigo y que va a llenar tu vida de auténtica felicidad, lo que conocemos como el gozo del Señor. Y te invito a orar porque hay que orar por esto, porque esto es realmente maravilloso. Esto es uno de los por qué cuando uno es cristiano tiene que estar alegre, porque uno sabe cómo va a terminar el juego. Ya te lo contaron y esto es de lo que se trata. Así que te invito a orar, hermanito, hermanita. Señor nuestro Dios, Padre, ayúdanos a pasar por todo este dolor, por todo este sufrimiento, por los problemas, por las muertes, por las guerras, la violencia, la angustia, por el pesar que hay por todos lados. Que todos los ojos, Padre, se vuelvan a ti, pues solo tú tienes palabras de vida eterna, de salvación, de justicia verdadera, de la que importa. Todo el consuelo que nosotros necesitamos está en tu palabra, Señor. Yo te entrego toda aflicción, Padre, todo desaliento y voy a seguir confiando en ti de todo corazón, porque esa es la promesa y esa es la misión que nos dejó Jesús en el nombre de Él. Te oramos. Amén, amén y amén. Si quieres recibir por Dios directamente en tu WhatsApp, simplemente comunícate al 904-274-3131. Te lo enviaré todos los días.